Le cuento que ayer por la tarde, durante una conferencia de prensa, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, reveló que fue diagnosticado con un tumor en el esófago. Aseguró que el tratamiento es complejo debido a una enfermedad inmunológica que padece desde hace más de 20 años y la cual afectó a los riñones. Al final agradeció por su vida y prometió seguir de pie mientras pueda.